Poder estar a dirigirnos a Él, tenerle como interlocutor, es un honor. Fijaros que cualquiera de nosotros diría, hoy he hablado con el Rey. ¿Ah sí? ¿Has hablado con el Rey? ¿Y qué es la oración? El honor de que el hombre puede estar con Dios, tratando en diálogo de amistad. Otra cosa que llama la atención, ¿cuál es el estilo humilde de Dios de presentarse ante nosotros? Dios se presenta también ante Abraham, y se presenta como mendigo, mendigo de su hospitalidad. Dios toma la imagen del mendigo para dar limosna, y Él acepta, acepta esa hospitalidad, acepta el agua, acepta el pan, acepta el becerro, siendo así que somos conscientes de que Dios no necesita reponer fuerzas, no como dice aquí, necesitas reponer fuerzas antes de ir de camino, es decir, Dios acepta nuestra limosna, porque en realidad Él viene a dárnosla, viene a dárnosla. Y especialmente la gran limosna que Dios, es que nos hace fecundos en nuestra vida. Es decir, Dios como signo, signo de que Él bendice la oración, la acogida que le damos, le anuncia que Abraham, que era ya anciano, al igual que su mujer Sara, y que por lo tanto no tenían expectativa, ¿no?, expectativa de poder concebir, le anuncia que el año que viene, para estas fechas, tendrá un hijo. Claro, uno se acuerda enseguida de aquella expresión de María, ¿cómo será esto?, pues no conozco, varón, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, que toda oración, estamos hablando de las características esenciales de la oración, ¿no?, toda oración es confianza en la voluntad de Dios, búsqueda obediente de su voluntad, búsqueda obediente de su voluntad. Y claro, por lo tanto, acogida, ponerse en presencia de Dios, que viene a visitarnos, acogerle, acogerle, y en la medida en que servimos a Dios, somos bendecidos por Él. Yo pienso que le estoy sirviendo, ¿no?, le doy, le limpio los pies, le preparo el pan, preparo, sacrifico el becerro, pienso que le estoy sirviendo, en realidad es Él el que me está sirviendo y bendiciendo. El año que viene, tu mujer, Sara, tendrá, tendrá descendencia. ¿Cómo será esto?, pues no conozco, varón, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esta es como la escuela de en qué consiste la oración. Hay, por lo tanto, una aplicación que también hay que decirla, es decir, que esta oración de Abraham fue más imperfecta, la prueba que la de María, evidentemente la prueba es que Sara duda y se ríe, se ríe porque dice, ¿esto cómo va a ser?, ¿no?, se ríe, mientras que María confía plenamente. María tiene una pregunta que no es de desconfianza, sino de presentarse ante Dios para preguntarle, ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo será eso?, pues no conozco, varón, ¿no? Sin embargo, Sara tiene una risa, una risa, pues llamémosla de desconfianza, una risa propia de decir, bueno, esto no puede ser posible, porque todavía no confía en el poder de Dios y no ha terminado de entender que para Dios no hay nada imposible. Se nos ofrece, pues, se nos ofrece este texto como un texto paradigmático de qué es la oración en nuestra vida. Y el punto 2571 termina con un texto del Génesis que es complementario, que son los versículos siguientes. Desde luego, quien pueda después coger la Sagrada Escritura, le invito a que en el día de hoy lea el capítulo 18 del libro de Génesis, porque después de este pasaje de la teofanía de Mambre viene el siguiente episodio, que también aquí el catacismo nos viene a decir que uno termina de explicar en este otro episodio qué es la oración. Y viene el episodio de Abraham intercediendo por Sodoma. Es un momento en el que, como Abraham ha recibido la visita de esos tres hombres, esos tres hombres misteriosos que son imagen de Dios que le visita, esos hombres le comunican a Abraham, le comunican que tienen intención de destruir Sodoma, porque Sodoma y Gomorra son imagen de la humanidad pecadora. Y entonces los visitantes, esos tres visitantes que ha recibido Abraham, van a encaminarse hacia Sodoma para destruirla. Y entonces tiene lugar una conversación entre Abraham y ellos, que también es auténtica escuela de oración. Entonces Abraham se acercó al Señor y le dijo, ¿De modo que vas a hacer que perezcan todos, el inocente y el culpable? Supongamos que en la ciudad hay 50 inocentes. ¿Destruirás ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti hacer una cosa así, hacer que mueran inocentes junto con culpables y que tenga el mismo castigo el justo que el malvado. Lejos de ti. ¿El que juzga a toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor respondió, si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Ríplicó Abraham, ya sé que es un atrevimiento hablar así a mi Señor, pero yo que solo soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 inocentes para completar los 50. ¿Destruirás toda la ciudad si faltan esos 5? El Señor respondió, no la destruiré si encuentro allí a 45 inocentes. Abraham volvió a insistir, supongamos que solo se encuentran 40. El Señor respondió, no lo haré en atención a esos 40. Pero Abraham volvió a suplicar, que mi Señor no se enfade si insisto, supongamos que quizás no sean más que 30. El Señor respondió, no lo haré si encuentro a 30 inocentes. Abraham insistió, una vez más me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor, supongamos que se encuentren 20. El Señor respondió, por consideración a esos 20, no la destruiré. Todavía insistió Abraham, que mi Señor no se enfade, si insisto por última vez, ¿y si no son más que 10 los hombres inocentes? El Señor respondió, en atención a los 10, no la destruiré. Cuando acabo de hablar, con Abraham el Señor se marchó y Abraham regresó a su tienda. ¿Por qué pone aquí el catecismo este pasaje como lección de la oración? Porque si antes se ha puesto el pasaje de la teofanía de Mambré para enseñarnos que la oración auténtica es acoger, acogerle a Dios en hospitalidad en nuestra vida y dejar que Él con su visita nos bendiga, ahora da un paso más. Y dice, mira, la oración la oración también es sentirnos asociados por Dios, Dios nos introduce, Dios nos asocia en el misterio de la salvación. Y quiere que nosotros también seamos como corresponsables con la salvación del mundo. Y esta especie de regateo, de regateo que hay entre Abraham y aquellos misteriosos visitantes que él había tenido, este regateo de decir, ¿y si encontramos a 50 justos? ¿Y si son 45? ¿Y si son 40? ¿Y si son 30? ¿Y si son 20? ¿Y si son 10? Ese ir negociando, en el fondo es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que nosotros seamos también corredentores con Él. Que seamos corredentores con Él. Que también nosotros luchemos por la salvación de nuestros hermanos. Lógicamente aquí hay un género literario, porque parece que Dios se está dejando vencer en generosidad por Abraham. No, no. O sea, evidentemente Dios quiere derramar su misericordia. Y para poder derramarla quiere que nosotros la busquemos. ¿Y por 50? ¿Y por 40? ¿Y por 10? Y nosotros diríamos, ¿y por uno? ¿Y si ese uno es Jesucristo, el único justo, y en virtud de Él, Dios nos da la gracia de la salvación de toda la humanidad? ¿Y si ese uno soy yo? ¿Y si el Señor me pide que yo también me entregue en una vida santa por la salvación de mis hermanos? Señor, te entrego mi vida por la salvación de mis hermanos. Te entrego mi vida. Acepta mi ofrenda. Ten misericordia de mis propios pecados y los de toda la humanidad. Hay aquí, por lo tanto, esto es oración. Oración es también introducirnos, el hombre es introducido en el misterio de Dios. Para que seamos corredentores junto con Él, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Como veis, la oración se ha comenzado a explicar como un acto de obediencia a Dios, como un acto de acogida hospitalaria, acoger a Dios, como María hizo, ¿no? Como María, en plena confianza a Él de su presencia en nuestras vidas, que nos bendice, pero al mismo tiempo nos asocia y nos introduce en su misterio de redención y de corresponsabilidad en el destino eterno de nuestros hermanos. Lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Corazón de Cristo, amame. Corazón de Cristo, enamórame. Corazón de Cristo, lávame. Corazón de Cristo, escóndeme. Corazón de Cristo, moldéame. Corazón de Cristo, inmúrame. Corazón de Cristo, inmúrame. confórtame. Corazón de Cristo, inflámame. Corazón de Cristo, corazón de Cristo, consúmeme. Corazón de Cristo, llávame. Corazón de Cristo, traspásame. Corazón de Cristo, Pincelar, para por siempre alabar. Amén. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez. Nuestra necesidad y petición de ayuda ¿Hemos pensado cómo es nuestra necesidad y petición de ayuda a Dios Padre, a María Nuestra Madre? ¿Cómo es mi petición de ayuda? A ratos mi grito de ayuda. Y sencillamente es esto. Necesito ayuda. Necesito de los demás. Porque necesito de Dios. Necesito de mi Madre María. Y según sea mi relación con Dios y con María, mi petición de ayuda será distinta y aprenderé a vivir, a estar. Es normal sentir necesidad de Dios, de la Madre, buscar su ayuda. En una y otra situación, en una y otra circunstancia, hay que reconocer todo lo que significa y es la oración que Jesucristo nos enseñó, el Padre nuestro y sus palabras en el momento supremo de la redención. Hijo, ahí tienes a tu madre, desde su propia humanidad en Cristo, desde su corazón y razón de hombre, desde su necesidad humana. Dios nos enseñó a oración, nos enseñó a oración, la petición de ayuda, en la que se vive y se da todo, reconocimiento de nuestra necesidad, bendición, acción de gracias, adoración. Es maravilloso que en el momento de la cruz es cuando Jesús nos diga, hijo, ahí tienes a tu madre. Nuestra petición de ayuda, tal como nos la enseñó Jesús de Nazaret, limpia y purifica nuestros deseos y nuestro corazón. Lleva consigo la vivencia de la gratuidad, de la gratitud, de la confianza, de la esperanza. El abrir el corazón a lo mejor y a lo que corresponde a los anhelos auténticos nos hace sentir la comunión con los demás y reconocer nuestros fallos, limitaciones, todo lo que hay en nuestro interior. En esta manera de pedir, el corazón se abre y se abre a la belleza de la creación. Se aprecia la manifestación visible del Dios invisible a lo largo de la historia y de la propia historia. Se puede ver su providencia en darnos una madre, su mirada de padre, y así brota la oración de petición de ayuda del hijo. Y la petición de ayuda, si es auténtica, está preñada de la realidad de la gratuidad y, como decíamos, de la gratitud, de la fe, de la confianza, de la certeza en su providencia. En nuestra relación con el Padre conocemos el misterio de su voluntad. Siempre hay razón para dar gracias, porque Dios nos hace conocer el misterio de su voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El misterio desconocido de Dios se ha revelado, y este misterio es que Dios nos ama. Nos ha llamado a la existencia para ser hijos suyos. Tenemos que bendecirle porque nos escogió antes de la creación del mundo. Nos ha llamado a la vida para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. El corazón se llena y sosiega cuando siente esto, y los labios proclaman como jerenías. Antes de formarme en el vientre de mi madre, tú ya me conocías, y conociéndome me has amado. Realmente ese es el gran misterio y la gran realidad de la vida. Pertenece al plan de este Dios que así se revela, un diseño que se extiende en la historia y abarca a todos los hombres y mujeres. Es una llamada universal que no excluye a nadie. Dios nos escoge, nos ama, nos quiere por hijos, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno y es padre. Y esto nos lo tendríamos que repetir constantemente. Todo sucede porque Dios es amor, es la bondad. El bien se comunica, pertenece a su propia esencia la comunicación. Él crea porque quiere comunicar la bondad y la belleza, la verdad y el bien. En Él tenemos el perdón de todos nuestros delitos según su riqueza divina, el sacrificio de la cruz de Cristo. Y en ese mismo momento, insisto, en que nos deja María como madre, es el acontecimiento único e irrepetible con el que el Padre nos ha mostrado su amor con hechos a nuestro alcance. Dios es tan real que entra en la historia, se hace hombre para sentir nuestra humanidad y vivir en este mundo creado, acepta el camino del sufrimiento y se somete a la muerte. Así de real, concreto, visible, tangible, es el amor de Dios. Esas certezas, concretamente la de que Cristo, perdón, Dios está por mí y ninguna criatura podrá separarme de Él, porque su amor es más fuerte, tengo que insertarla en mi ser, en mi conciencia de cristiana y vivir de ella. Y así entiendo mucho mejor cómo es Cristo el que nos habló de Dios. Vivirla en mi vida cotidiana, ante las dificultades y tensiones, precisamente en el momento difícil, en la situación en que parece que me domina lo que sea o quien sea. He de saber que nada ni nadie podrá separarme de Él, porque su amor es más fuerte que todo lo que yo pueda hacer, más fuerte que mis deficiencias y errores, más fuerte que todo lo que me sucede y lo que me parece estar en contra. La redención no es todavía completa, pero encontrará su plena realización en mí cuando sea totalmente salvada. Estoy en el camino a la redención definitiva, a la plena liberación de hija de Dios. Dios me ha creado criatura libre para que diga plenamente sí a su amor. Hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. En la petición de ayuda, en la oración constante, en la relación diaria con Dios y con María, aprenderé a distinguir con más claridad los signos de su acción, de la belleza. El amor del Creador, y a proclamar con Francisco de Asís, alabado sea mi Señor con todas tus criaturas, y con Teresa de Jesús, cuando conocemos que recibimos, nos despertamos a amar. Los santos expresan de modo claro qué puede hacer el poder de Dios en la debilidad humana. En mi oración de súplica, experimentaré yo también este poder de Dios en mi debilidad. ¿Cómo es mi petición de ayuda? Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan, que me sienta perdonada por ti, y así sabré perdonar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Madre de la misericordia, acógeme. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Esto sí que lo entiendo. Y cómo me gusta ver un Dios débil, niño desnudo en tus brazos, y rehen aplastado por la crudiena agonía, pero siempre necesitado de ti María. ¿Cómo cambia el espíritu de un niño una noche de miedo cuando se arropa bajo las sábanas de su madre? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Cómo cambia el espíritu de un niño? ¿Cómo cambia el espíritu de un niño? Naturalmente débil, un Dios necesitado, de compañía, de una madre, de mirada y cercanía. ¿Cómo cambia el espíritu de un niño? ¿Cómo cambia el dolor del enfermo cuando entrelaza sus dedos con los de otra mano? Son las tres de la madrugada, las dos en Canarias. Radio María. Santo Rosario. Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa que puedes castigado con las penas del infierno. Ayudado de Tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Señor, ábreme los labios. Y mi boca proclamará Tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Unimos este rosario a la campaña de oraciones en favor de Radio María y sus diversas necesidades, así como a la oración por España, para que por mediación de la Inmaculada, todos sus hijos, convirtiendo nuestros corazones al Señor, vivamos unidos en paz, justicia y amor, y se respeten la vida, la libertad y los derechos de las personas y sus familias. Contemplamos los misterios dolorosos. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. Él se arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra, y arrodillado, oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. Ofrecemos este misterio por los enfermos, y cuantos se sienten tristes y abatidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas. Segundo misterio. La flagelación del Señor. Pilato volvió a salir donde los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. ¿Queréis, pues, que os pongan libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar, diciendo, a ese no, a Barrabás. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarlo. Ofrecemos este misterio por los cristianos perseguidos a causa de su fe. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, y amparanos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas. Tercer misterio. La coronación de espinas. Los soldados, trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha, una caña. Y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla, diciendo, Salve, rey de los judíos. Y después de escupirle, cogieron la caña, y le golpeaban en la cabeza. Ofrecemos este misterio por los pobres y marginados de nuestra sociedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas. Cuarto misterio. Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas, y le llevaron a crucificarlo. Y él, cargando con la cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario. Y le obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, a que llevara su cruz. Ofrecemos este misterio por los enfermos graves y agonizantes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas. Quinto misterio. La crucifixión y muerte de nuestro Señor. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Ofrecemos este misterio por nuestros difuntos y todas las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas. Letanías de la Santísima Virgen Señor, ten piedad. Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre de Misericordia Madre de Misericordia Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Ruega por Nosotros Reina de los Patriarcas Ruega por Nosotros Reina de los Profetas Ruega por Nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por Nosotros Reina de los Mártires Ruega por Nosotros Reina de los Confesores Ruega por Nosotros Reina de las Vírgenes Ruega por Nosotros Reina de todos los Santos Ruega por Nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por Nosotros Reina asunta a los Cielos Ruega por Nosotros Reina del Santo Rosario Ruega por nosotros, reina de la familia. Ruega por nosotros, reina de la paz. Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te pedimos, Señor, nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, seamos librados de las tristezas presentes y gocemos de la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por las intenciones del Santo Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una salve a la Virgen. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.